Y esto va para Veracruz Coquito que me diste paseando aquella tarde por la orilla del mar Coquito de agua la cosa que dijiste y que me prometiste cuando fuimos a pasear Coquito de agua tu amor me está matando y yo desesperado lleno de dolor Y recordando la niña de tus ojos y aquellos labios rojos que me queréis matar Y recordando la niña de tus ojos y aquellos labios rojos que me queréis matar Coquito, coquito de agua Coquito, coquito de agua Coquito, coquito de agua Coquito, coquito de agua El sabor es tuyo, mi regra Suéñale, suéñale Coquito de agua, coquito que me diste paseando aquella tarde por la orilla del mar Coquito de agua la cosa que dijiste y que me prometiste cuando fuimos a pasear Coquito de agua tu amor me está matando y yo desesperado lleno de dolor Y recordando la niña de tus ojos y aquellos labios rojos que me quieren matar Y recordando la niña de tus ojos y aquellos labios rojos que me quieren matar Coquito, coquito de agua Coquito, coquito de agua Un poquito, un poquito de agua Un poquito, un poquito de agua Coquito de agua, un poquito que me diste paseando aquella tarde por la orilla del mar Coquito de agua, la cosa que dijiste y que me prometiste cuando fuimos a pasear Coquito de agua, tu mamá me está matando y yo desesperado, lleno de dolor Y recordando la niña de tus ojos y aquellos labios rojos que me quieren matar Y recordando la niña de tus ojos y aquellos labios rojos que me quieren matar Coquito, un poquito de agua, un poquito, un poquito de agua Un poquito, un poquito de agua, un poquito, un poquito de agua HB Radio Tópico Uy, y va para allá Suena 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 ¡Gracias!